Muy bien, continuamos. Continuamos en la entrevista de la mañana con Jorge Pacheco. Jorge Pacheco es candidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana aquí en el Instituto Nacional. Es además analista político y experto en materia de movilidad. Jorge, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días y encantado de conversar con ustedes en este, digamos, semana preelectoral. Tú sabes que se van viendo diferentes terremotos políticos. Tú sabes que hay gente siempre que quedan heridas de los procesos. Hay gente que quedan inconformes. Hay gente que queda en vestido de arrogancia. Haciendo de vista emocional. En vestido de arrogancia después de ganar. Entonces, estas son unas semanas muy interesantes. Y yo recuerdo que exactamente un día como hoy, hace cuatro años, en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, se sentía como una tensión en el ambiente. Se sentía que un partido iba a participar, iba a haber un choque de trenes. Pero ahora como que yo no siento tanto lo que está ocurriendo con la convención del Partido Revolucionario Moderno para tener un padrón de 3.100.000 militantes. Vamos a ver qué va a traer eso. Pero lo importante es participar. La democracia se fortalece cada vez que la gente elige y elige bien. Y vamos a ver lo que trae eso, lo que traen las asambleas de delegados del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuándo es? La mía, particularmente, que es la circuncrición 1, es el 7 de octubre. Es el día de mi cumpleaños y me tocó el número 7. Entonces, el 7, vota 7. ¡Cuánta cosa es esa! Pero la de la circuncrición 3, por ejemplo, es este sábado. La de Santo Domingo es este domingo. Y así sucesivamente. Creo que la circuncrición 1 de la capital es de las últimas. Y es el día 7 y nada, es participar. Pero sale en el periódico, estuve leyendo que el PLD elegirá a los reidores hoy, ¿no? No, una parte hoy. Pero el proceso concluye el próximo fin de semana. Lo que pasa fue que en vez de hacerla sábado y domingo, se dejó el domingo para el Partido Revolucionario Moderno, por un tema de elegancia política, para que ellos desarrollen su proceso. Yo me chequeé en el padrón y, concha, no lo quiero decir, pero me metieron al medio. ¿Dónde estás en el padrón del PRM? Muchachos, a tal de la fuerza del pueblo. Estamos iguales, tío. Es una locura, lo que ocurre. Somos PRMistas. Para mí es una charlatanería, los partidos políticos. Yo creo que eso debe de superarse. Sí, en las elecciones pasadas, que el padrón en términos generales llegaba a 7.300.000 dominicanos. Y entre todos los partidos políticos, que en ese entonces eran 28, llegábamos a 14.015.000 militantes. ¿Qué no será ahora que en este proceso electoral, por primera vez, vamos a tener más partidos políticos que provincias? Aquí, en el 2024, tenemos 34 partidos políticos corriendo. Nosotros somos un país hermoso de 32 provincias. Y hay 104 en lista ahí para aprobar en la Junta. 104. ¿Y los movimientos? Y como mil y pico movimientos. Pero ojalá que así, con ese ímpetu que a la gente le gusta, que le aprueben un partido político, que ojalá que si el pueblo o la gente o un presidente te da la oportunidad, tú trabajes así con ese mismo amor que tú le pones a tu partido político, que te lo aprueben, que la gente también te apruebe. Pero eso es una búsqueda. Es una búsqueda. La Junta va a hacer algo para que esa anomalía que se ve en los padrones se resuelva. Yo digo es una sola plataforma que haga cruce de data y que si hoy tú te sientes equivocado, obviamente, mandando tu carta de renuncia al partido que tú perteneces, tú automáticamente tú lo saques y que ellos convaliden con el partido. Por eso tiene que ser un proceso online en donde no haya esa charlatanería. Porque tú sabes lo que ocurre. Que cuando la gente ve ese tipo de noticias, tanta gente inscrita en un partido, tantos partidos políticos, lo que se le acera es la democracia, se le acera la credibilidad de los partidos políticos. Y por eso tú ves que la gente ya no tenga selecoro a la gente. O sea, la gente lo único que le dicen, vamos a una movilización, dámelo muy adelante. Y eso es un problema serio. Entonces, para evitar eso, creo que los partidos tienen que sincerizarse. Ya la tendencia en el mundo es que sean partidos pequeños, pero con causas grandes. Mira, por ejemplo, el Partido Republicano y Demócrata, que te mueven 40 millones de electores, 50 millones de electores. El comité de miembros del Partido Demócrata no te supera los 100 mil miembros. Tú te vas a México, en el caso de Morena, que es un partidazo, que te saca 40 millones de votos. Y Morena no te llega ni siquiera a 5 millones de militantes. Tú te vas al PT de Brasil, de Lula, que te saca millones de votos. El PT no tiene ni siquiera 4 millones de miembros. Para el país tan inmenso que es Brasil, de 120 millones. Nos vamos a otro ejemplo, que es otro extremo, el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino no llega ni siquiera a un millón de militantes. Y ahí sí hay gente. Y ahí sí hay gente. Entonces, esa es la verdadera participación. Partidos pequeños con causas grandes y que la gente lo abrace de manera en los procesos electorales. Si mi causa, por ejemplo, como candidato a regidor, es la movilidad, tengo propuestas como huertos urbanos, que un grupo colectivo de ciudadanos que se identifiquen con esa propuesta, que la promuevo a través de las siglas de mi partido político, la gente se identifique y ya. ¿Cómo tú ves, Pacheco, el proyecto anunciado por el gobierno de 3.200 millones de dólares para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal en la parte, precisamente, del transporte y organizado? Mira, toda propuesta política para ser seria tiene que tener tres sustentos. Tienen que tener sustento técnico, si son factibles de hacer. Tienen que tener sustento legal, si lo que usted propone está pegado a las leyes. Tienen que tener sustento fiscal. Todo lo que usted promueve tiene que saber de dónde va a sacar los recursos. Pero cuartos. Ahora que tú ves, por ejemplo, que en el día de ayer se introdujo al Congreso Nacional el director de presupuesto, el presupuesto, valga la redundancia, del año 2024, tú te das cuenta que es un presupuesto que viene con un déficit complicadito. ¿200 y pico millones de pesos? Sí, de pesos no. De dólares. Y el presupuesto de este año va a terminar con un déficit muy por encima de lo que había estipulado. Entonces, es muy bueno los planes. Por lo menos hay una planificación. Es bastante interesante. Sí vi de manera ausente. Son muchos proyectos de a futuro. Pero creo que ahora que en el presente podemos hacer algunas políticas. Por ejemplo, en mi caso, como yo tengo un restaurante y yo converso con los empleados. Los empleados ahora mismo te están gastando entre el 30 y 32% de su salario en pasaje. En la noche tienen que pedir de estas plataformas digitales. Yo promuevo que en esos gran centros urbanos que tiene Santo Domingo, nosotros colocar rutas especiales nocturnas de la oficina metropolitana de autobuses para que se desplieguen en todo el gran Santo Domingo y esa gente que vivan en Los Alcarrisos, que vivan en Santo Domingo Norte, que vivan en esos diferentes municipios de esa población flotante que viene a trabajar en el Distrito Nacional, tengan un transporte cómodo, seguro y más económico para que puedan trasladarse en horas nocturnas. Eso es algo que pudiera iniciar el gobierno y no es algo, digamos, del otro mundo. Otras propuestas, por ejemplo, me encantó ver a la alcaldesa en esa actividad porque yo creo que nosotros tenemos gobiernos locales que están muy ausentes de las diferentes políticas. Yo entiendo que el ayuntamiento debe de involucrarse. Aquí tenemos que tener una sola autoridad de tránsito porque a veces el Intran tiene una planificación, pero la DGC tiene otra, pero el ayuntamiento tiene otro. Hay que tener una mesa de coordinación general para que todas las políticas de movilidad, de tránsito, estén totalmente alcaladas. Una posición uniforme en las cosas. Vi también que me encantó ver lo de los trenes y todo eso, pero vi que el gran ausente de las propuestas fue la siguiente palabra, el peatón. Tú sabes que la pirámide de la movilidad urbana está totalmente invertida en la ciudad de Santo Domingo. Esto establece que la prioridad es el peatón, luego la bicicleta, luego el transporte público, luego el transporte de carga y le sigue el carro y la moto. Aquí tenemos el carro y la moto privada, el carro y la moto privada y luego le sigue el carro y la moto privada. Yo creo que la prioridad en este caso se hizo bajo el esquema del transporte colectivo que sí mueve al peatón, pero si eso no va integrado con un plan enorme de seguridad, colocación de cámaras, porque a ti te pueden decir, deja tu carro en tu casa porque tenemos transporte colectivo, pero si tú no tienes aceras con condiciones, si tú no tienes seguridad ciudadana, tú no te vas a exponer a que te atraque. Yo pongo por ejemplo siempre el caso de San Salvador, esa ciudad de El Salvador que la transporte... ¿Dónde Bukele fue alcalde? Ahí tú puedes caminar ya en las calles, anteriormente tú ibas a un hotel en San Salvador y te decían a ti, oye, ni siquiera al lobby puedes salir, tráncate en tu habitación, zona de peligro, ya en San Salvador la gente hasta desayuna en la calle, la comida de calle, se ve un café. Ese tiene que ser la meta, yo creo que toda política pública tiene que estar enfocada en mejorar la calidad de vida de la gente y que ya está bueno de que en sentido general, no importa el gobierno, hay que pasar de las promesas políticas a la política pública y que la gente entienda bien que enunciados bonitos no son realizaciones. En enunciados, como dice de manera jocosa, un artista urbano que de boca a todo el mundo duro y esto no es de boca, aquí hay que fajarse a diseñar una ciudad para los ciudadanos del siglo XXI. Bueno, pues con las ideas que acabas de exponer, presentaste parte de lo que son tus propuestas para regidor. Sí. Entonces, yo te preguntaría, ¿falta otra parte que tiene que ver con la recogida de basura, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión, qué plan tú tienes, qué propuestas tú tienes para enfrentar ese tema? Mira, yo... ¿Y qué otra parte de tu propuesta para luego entrar en los temas políticos? Yo lancé este año una guía de sostenibilidad que son propuestas de cómo anda la ciudad de Santo Domingo en los diferentes aspectos. Con el tema de los residuos, que así es que debemos de comenzar a llamar para que se genere en el imaginario colectivo de que no es la basura, es los residuos. Nosotros tenemos que pasar del caos de la basura que vivimos hoy a una industria de residuos sólidos. Nosotros tenemos que comenzar a monetizar los residuos. Hay países, por ejemplo, donde yo tengo una propuesta de minería urbana. ¿Qué es esto? Que te establecen diferentes puntos estratégicos y usted, este celular, por ejemplo, una compañía como la Apple, ya te está aceptando los celulares viejos y los móviles viejos y ellos reutilizan la cámara, el pin de carga, reutilizan los auriculares. Al final están haciendo un proceso de minería urbana, rescatando, porque tú sabes que por las tensiones y los conflictos que hay en China y Taiwán, que Taiwán es el mayor productor de chip en el mundo, hay problemas serios. Porque uno no sabe y esos ejercicios militares que hace China siempre pone incómodo lo que es la situación de los chips. Recientemente, por la pandemia, por el tranque de este estrecho de Osma, que queda por allá, por lo que tiene que ver con Medio Oriente, aquí hubo un momento que no había chips ni siquiera para los vehículos y eso incrementó todos los vehículos. Entonces, un proceso de minería urbana. Aquí hay que hacer cabildos juveniles, que es enseñarle a los niños en las escuelas y colegios a clasificar los residuos, que sean los niños que le enseñen a los padres a cómo clasificar las botellas, la tapita, porque es ahí que tenemos que enseñarle a la gente a que con esa industria de los residuos sólidos a través de esa ley de gestión de residuos sólidos que ya, por ejemplo, nosotros que tenemos empresas, ya las empresas están pagando el impuesto de gestión de residuos sólidos. Yo estoy pagando cerca de 46 mil pesos al año. ¿Pero eso va en los arbitrios? No, eso es algo aparte que te lo cobra la DGI. Así como te cobran las ganancias al final de año, el impuesto sobre la renta y todo eso, te están cobrando ahora a partir del año 2021, este sería el tercer año donde se paga el impuesto por la gestión de residuos sólidos. Y nosotros nos hemos quedado esperando dónde está esa gestión de residuos sólidos. Bueno, lo que hay que tratar de enfocar eso, de meternos en la cabeza la palabra residuos también, que el tema de la recogida de residuos no sea tan tortuoso. Nosotros hablamos de la creación de una aplicación web de parte del ayuntamiento en donde te digan a la hora que tú debes de sacar los residuos, que esa aplicación te informe de las cosas que tiene la ciudad. A lo mejor mañana viene una nube del polvo de Sahara que te diga, mira, Roby, su sal fresco, protégete los ojos, húntate spray en la nariz. Nosotros necesitamos más interacción de la ciudad con el ciudadano. Porque qué pasa con la ciudad como tal? Cuando los agentes de la DGC quitan los conos en la avenida principales a las 7 de la noche, aquí se acabó la autoridad en el territorio. Tú puedes andar borracho, tú puedes andar en vía contraria. Pero el caos comienza antes porque los choferes mismos se encargan de abrir la puerta y quitar un cono para ellos pasar por un trecho. Pero tú sabes por qué? Es una fatalidad. Eso es porque no hay autoridad en el territorio. Y yo te voy a dar tres ejemplos. En República Dominicana de que cuando hay autoridad la cosa se cumple. Uno, el metro. En el metro nadie tira basura, la gente se da el asiento, la gente está ordenado. Otro, el banco. Cuando tú llegas un sábado a un banco, te dicen, quítate los lentes, quítate la gorra y no hables por el celular. Y tú obedeces, porque si no, no puedes hacer tu transacción. Pero el guachimón tiene gorra. Lo otro, el aeropuerto. No dicen, no líquido. Y ahora no chicharrón, no salame. Y tú cumples. Yo entiendo que hay que extender esa cultura banco, esa cultura aeropuerto, esa cultura metro, calle por calle. Yo soy convencido de que calle por calle se transforma una ciudad. Por eso hay que dividir la ciudad en 28 polígonos. Los problemas de Naco no son los de Crito Rey. Los de Crito Rey no son los de los guandules. Los de guandules no son los de Piantini. Aquí hay que enfocar y diseñar política y que ese regidor o esa persona que la alcaldía nombre, porque hay que establecer la diferencia entre ayuntamiento y alcaldía. ¿Qué hace un regidor ahora mismo, Jorge? Por ejemplo, como para fiscalizar el desorden en la parte de la construcción. En ese sentido, ¿qué tienes en agenda? No, no, es que lamentablemente, como te decía, nosotros tenemos mucha alcaldía y poco ayuntamiento. ¿Qué es la alcaldía? Es el alcalde o alcaldesa de turno con sus funcionarios, el planteamiento urbano, tránsito, etcétera. Y el ayuntamiento es la funcionabilidad completa donde entran ya los regidores. El regidor que aprueba ordenanzas, que aprueba resoluciones, que aprueba el presupuesto de la ciudad, pero que también aprueba las diferentes obras que se hacen en el territorio. Lamentablemente, y eso no es algo de la actual administración, hay que ser justo, muchas veces hemos tenido regidores que simplemente van ahí a levantar. ¿Tú cómo quieres muy benigno con la autoridad? No, es que van ahí a levantar la mano y no es algo de la autoridad. ¿Es un asunto sistémico? Es algo sistémico y estamos ahí, levantamos la mano. Yo creo que aquí hay que comenzar a poner orden, aquí hay que exigirle a esos constructores que así como ellos embellecen la ciudad con los mejores edificios que puede tener cualquier ciudad del Caribe, porque somos la metrópolis del Caribe, ellos también respeten el espacio público, ellos también añadan árboles a la ciudad. Un árbol te sirve de ecosistema para los pajaritos, un árbol te sirve para recoger agua, un árbol te da... Te da sombra, te da respiración. Es por ahí que nosotros tenemos que enfocarnos, hermano. Y eso hay que exigirlo. Y eso es ganar, ganar, porque si gana la ciudad, gana tu entorno, tú también ganas. Y si el ciudadano puede caminar y ser libre, que desde mi punto de vista, el derecho humano que es caminar le fue arrebatado hace mucho a los capitaleños. ¿Vas a tener que volver otro día? Sí, sí. Ah, ok, dígame. Tu candidato es regidor, rápido, nombre nada más. Tu candidato es regidor. Perdón, a senador, a senador, a senador. ¿Cómo así? A senador, a senador. ¿Eh? Tu candidato es senador en el distrito, ¿quién es? Hay que esperarlo, de la alianza. Jorge, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Pacheco, candidato a la regiduría por el Distrito Internacional a través de su partido. Él de la Liberación Dominicana estuvo con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. Diálogo, diálogo, diálogo urgente.